Hola soy Evelyn y yo Roger y juntos conoceremos Lugares de Lima Experimentando la belleza de la naturaleza y su sociedad Disfrutando de las mejores experiencias Y de forma rica, sajosa y deliciosa Y lo mejor de todo Conocerte y entiéndanos ¿Qué esperas? No le tengas miedo lícito y suscríbete a este canal Dale like y comparte Activa la campanita también para que vean nuestros próximos videos Y no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales